La indignación del príncipe Harry por el trato de los medios a su novia. Abuso, acoso, mentiras y racismo dijo el príncipe Harry sobre la publicación escena erótica en la que participa su novia en la famosa serie Switch. El palacio de Kensington confirmó este martes la existencia de una relación entre el príncipe Harry de Gales y la actriz estadounidense Meghan Markle de una forma bastante inesperada, con una durísima crítica a su cobertura por parte de los medios. Según el palacio, Markle se ha visto expuesta a una ola de abuso y acoso que incluye calumnias en la primera plana de un periódico de alcance nacional, el sustrato racista de los artículos de opinión, y el racismo y sexismo descarado de los troles de las redes sociales. Y eso se afirma en el comunicado es solo la parte pública de lo que se ha convertido en una batalla cotidiana que también ha incluido batallas legales, intentos de soborno y el bombardeo de casi todos los amigos, colegas y seres queridos de la actriz de 35 años. En la última semana se han pasado de la raya, sostiene la poco habitual declaración, hecha pública a solicitud del quinto en la línea de sucesión al tono británico. En la misma, Harry también se declara preocupado por la seguridad de la actriz y profundamente decepcionado por no haber podido protegerla. Como hijo del príncipe Carlos y Lady Diana de Spencer, Harry está acostumbrado a la atención de los medios desde su más tierna infancia y aunque nunca se ha sentido completamente cómodo con eso. Ha tratado de desarrollar una piel gruesa, se afirma en el comunicado.Pero, antes de su noviazgo con el príncipe, Mark le hará sobre todo conocida por su participación en la serie de televisión estadounidense Switch. Y, en palabras del palacio de Kensington, no es justo que a los pocos meses de su relación con el príncipe, la actriz se vea envuelta en semejante tormenta. Sabe que comentaristas dirán que es el precio que ella tiene pagar y que esto es parte del juego. Pero él no está para nada de acuerdo. Esto no es un juego, es su vida y la de ella, agrega. La relación entre Harry y Mark le, que hasta este martes no había sido confirmada por la casa real, había sido objeto de abundante especulación en las últimas semanas. Y según el corresponsal real de la BBC, Nicholas Wichel, es posible que los editores británicos respondan a la solicitud del príncipe de parar y reflexionar antes de hacer más daño. Pero, como explica Wichel, es poco probable que la misma tenga algún efecto en los medios internacionales, dado que hay un interés financiero considerable en la publicación de historias sobre una relación entre una actriz estadounidense y un príncipe británico. Se afirma en el comunicado.Pero, antes de su noviazgo con el príncipe, Mark le hará sobre todo conocida por su participación en la serie de televisión estadounidenses y, en palabras del palacio de Kensington, no es justo que a los pocos meses de su relación con el príncipe, la actriz se vea envuelta en semejante tormenta. Sabe que comentaristas dirán que es el precio que ella tiene pagar y que esto es parte de la actriz. La indignación del príncipe Harry por el trato de los medios a su novia. Abuso, acoso, mentiras y racismo dijo el príncipe Harry sobre la publicación escena erótica en la que participa su novia en la famosa serie Switch. Punto El palacio de Kensington confirmó este martes la existencia de una relación entre el príncipe Harry de Gales y la actriz estadounidense Meghan Markle de una forma bastante inesperada, con una durísima crítica a su cobertura por parte de los medios. Según el palacio, Markle se ha visto expuesta a una ola de abuso y acoso que incluye calumnias en la primera plana de un periódico de alcance nacional, el sustrato racista de los artículos de opinión, y el racica a solicitud del quinto en la línea de sucesión al tono británico. En la misma, Harry también se declara preocupado por la seguridad de la actriz y profundamente decepcionado por no haber podido protegerla. Como hijo del príncipe Carlos y Lady Diana de Spencer, Harry está acostumbrado a la atención de los medios desde su más tierna infancia y aunque nunca se ha sentido completamente cómodo con eso. Ha tratado de desarrollar una piel gruesa, cismo y sexismo descarado de los troles de las redes sociales. Y eso se afirma en el comunicado es solo la parte pública de lo que se ha convertido en una batalla cotidiana que también ha incluido batallas legales, intentos de soborno y el bombardeo de casi todos los amigos, colegas y seres queridos de la actriz de 35 años. En la última semana se han pasado de la raya, sostiene la poco habitual declaración, hecha pública.